hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es magro de cerdo a la cerveza hoy podemos decir perfectamente el dicho s o la frase bien conocida de toma pan y moja porque está la receta para chuparse los dedos vemos como la hemos preparado pues no te muevas porque comenzamos nos ponemos manos a la obra y como no vamos a empezar por la carne yo tengo aquí un kilo y medio aproximadamente de magro de cerdo que ahora a continuación le vamos a añadir sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto añadimos la sal la pimienta negra y os digo que para el cerdo la pimienta negra le va ideal una vez ya lo tenemos vamos a mezclar muy bien la sal y la pimienta y cuando ya lo tenemos bien mezclado vamos a colocar una cacerola en el fuego y le vamos a añadir aceite de oliva aproximadamente como unas 4 a 5 cucharadas vamos a dejar que la tanto la cacerola como el aceite queden bien calientes y he querido dejaros el sonido en este momento para que veáis a lo que yo me refiero tenéis que dejar la cacerola o recipiente que estéis utilizando bien caliente para que rápidamente según echemos la carne se selle porque porque así lo que vamos a hacer es guardar todos los jugos de la carne dentro y que su bocado luego sea aún mucho más jugoso y más bueno sacamos la carne una vez ya la tenemos sellada y una vez ya la tenemos toda reservamos los jugos que nos han quedado eso los vamos a aprovechar para luego darle sabor a nuestra receta a continuación vamos a añadir tres dientes de ajo nada los vamos a dorar rápidamente ya que la cacerola la tenemos muy caliente con un par de vueltas le va a ser suficiente cuando ya los tenemos ahora a continuación vamos a añadir la cebolla que la cebolla se va a encargar a sacar todos los jugos restantes que le quedan a la sartén o a la cacerola estoy utilizando una cebolla grande y la tengo cortada en juliana vamos a mezclar un poquito porque no quiero que se me sigan cocinando los ajos ahora como siempre os digo le vamos a añadir sal a la cebolla para que suelte antes su agua y su pochado sea aún mucho más rápido postamos ligeramente y una vez tenemos la cebolla pochada ligeramente añadimos medio pimiento rojo ahí los tengo cortados en trozos irregulares y a continuación una zanahoria cortada en trocitos bien chiquititos mezclamos y una vez ya tenemos bien pochada la verdura tal y como estáis viendo en la imagen ahora en este momento vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce le añadimos y sabemos que tenemos que darle un par de vueltas muy rápido porque porque el pimentón corremos el riesgo de que se queme muy rápido y no nos valga luego la receta una vez ya lo tenemos ahora a continuación voy a añadir cuatro cucharadas de tomate frito este es el que viene en brick que no tenemos o no nos gusta y tenemos un tomate natural podemos añadir un tomate natural rallado añadimos cuatro cucharadas en mi caso de tomate frito y con un par de minutos le va a ser suficiente si hubiéramos añadido el tomate natural va a soltar más líquido pues le vamos a tener unos minutos más en el fuego hasta que veamos que se ha consumido el zumo que ha soltado el líquido que ha soltado el tomate a continuación vamos a añadirle una cucharada de miel porque le añadimos la miel porque aparte de compensar la acidez del tomate lo que vamos a hacer es caramelizar las verduras una vez ya las tenemos caramelizadas mirar qué bocado de verduras ahora sí vamos a añadir nuestra carne y estos jugos que nos quedan aquí como siempre os digo a aprovecharlos porque esto es oro para nuestra receta una vez ya lo tenemos vamos a mezclar muy bien la carne para que ya vaya cogiendo todos los sabores que tenemos en nuestra cacerola ahí y mirad os quiero enseñar qué pinta nos va cogiendo impresionante yo es que con estas recetas es que disfruto nada vamos a cocinar unos minutos más la carne junto con las verduras hay que cojan bien todos los sabores y una vez ya la tenemos a continuación vamos a añadir 330 mililitros de cerveza que en total es una lata entera de cerveza vamos a dejar que el alcohol evapore y como sabemos que el alcohol ha evaporado pues cuando ya no nos da ese olor fuerte a cerveza aunque sabemos que el alcohol totalmente no evapora una vez ya lo tenemos a continuación añadimos caldo de carne que cantidad nada que veamos que casi hemos cubierto la carne por completo así como estáis viendo la imagen y si no tenemos caldo de carne lo podemos cambiar perfectamente por agua le añadimos una cucharadita de concentrado de carne y nos serviría igual a continuación cuando ya lo tenemos ha comenzado a hervir en este momento vamos a tapar nuestra cacerola y vamos a bajar el fuego a un fuego medio y lo vamos a tener en el fuego durante unos 45 a 50 minutos vamos a ir viendo hasta dejarlo a nuestro gusto mirar ahora en total lleva nuestra carne 30 minutos en el fuego y mirar notáis que ya la burbuja está que le cuesta más más espesa porque ya va ligando nuestra salsa mirar es que queda impresionante y el olor ya ni os cuento vamos que se te hace la boca agua con el olor tapamos de nuevo y después de 50 minutos en total ya lo tenemos mirar qué salsa nos ha quedado como ha reducido todos los líquidos que le hemos añadido no hace falta ligarla con maicena ni nada ella solita se liga por todo el tiempo que está cociendo en el fuego mirar mirar qué salsa impresionante la carne se deshace con tocarla es un bocado vamos que sí o sí una receta que sí o sí de verdad os recomiendo porque vais a disfrutar con ella en cada bocado pues como decíamos al principio de toma pan y moja porque es una receta de que no se puede parar como no vamos a parar en este momento porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que son recetas súper fáciles y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calor en calorías abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela ahora sí deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos ya bueno Gracias por ver el video.